Kamala Harris se avienta contra Donald Trump asegurando que su comportamiento degrada el cargo de presidente. Sus declaraciones horas después del más reciente insulto de su rival. Trump recorriendo Pensilvania, estado clave con 19 votos electorales, defendió sus planes económicos. Asistió al partido de fútbol que ganaron los Pittsburgh Steelers contra los Jets de Nueva York. Pero fue dentro de un McDonald's que se viralizó. Vestido con su habitual camisa blanca y corbata roja, se puso un delantar y comenzó a freír papas y a servir a los clientes. Según una fuente destacada en nuestra cadena hermana NBC News, el sitio estaba cerrado al público y los clientes fueron preseleccionados. Y sus carros revisados. La vicepresidenta con sus propias sorpresas este fin de semana. Acompañada por estrellas. Usher, Lizzo y celebrando su cumpleaños con el icónico Stevie Wonder. Durante su visita a iglesias en Georgia, Harris cuestionando la visión de Trump para el futuro de Estados Unidos. El expresidente Obama también haciendo titulares con este reclamo a Trump desde Nevada. Elon Musk vuelve a hacer noticia tras decir que regalaría hasta un millón de dólares a votantes registrados en los estados más reñidos que apoyen una petición a favor de la primera y segunda enmienda, la libertad de expresión y aportar armas. Hay controversia, ya que expertos legales cuestionan la legalidad de hacer algo así. Un millón de dólares. El reciente huracán Helene y también va a ofrecer un mitin, así que estaremos siguiendo lo que digan cada uno en cada uno de estos estados tan claves para las elecciones. Hay 15 días recordar que 47 estados y el distrito de Colombia ofrecen algún tipo de votación temprana, así que se puede decir que la votación ya está en curso. Así es, 15 días, pero ya puedes ir emitiendo ese voto si vives en uno de esos estados, así que puedes adelantarte. Gracias, Miriam. Gracias. 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 Gracias.